¿Qué esconden los contenedores? Más de 120 millones de kilos de comida podrida. Más de 120 mil homicidios en 11 años. Los precios por las nubes. Cuando quieren, te quitan lo tuyo. Salud en emergencia. Y nuestros reales los regalan en el extranjero. ¿Quién investiga? ¿Quién controla? ¡Para que coja mínimo! Dale a Venezuela una mayoría que equilibre.